Con la baja de impuestos, más de 80.000 trabajadores, jubilados y pensionistas ya no pagan IRPF y IAS. 500.000 trabajadores y pasivos pagan menos. Y 35.000 micro y pequeñas empresas aportan menos. Me llamo Juan José Cirquinas, vivo en Belvedere, trabajé como mecánico industrial y ahora estoy jubilado. Con la rebaja impositiva voy a pasar a pagar un 60% menos de IAS de lo que pagaba antes. Me puede servir para hacer algunos arreglos, pintura, me viene bárbaro. La baja de impuestos pone más dinero en el bolsillo de los jubilados y pensionistas. Uruguay baja los impuestos. Ministerio de Economía y Finanzas.